El compañero Mario Theye Y el compañero de todos los que se responde Ya saben los que son los 2 Ya saben los que son los 3 Ya saben los que son los 3 Bueno, vamos a ver un paquete de la gente Y ya con el sugerido en el que está Por eso la próxima vez todos los 6 ¿A ver si ellos están los 3? Buenas tardes. 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 Buenas tardes.